¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro canal Periodismo Sin Mentiras. El presidente Maduro se reunió con varios periodistas en una suerte de una mini rueda de prensa. Varios destacados, conocidos periodistas en Venezuela. Y allí le preguntaron, allí habló de todos los temas. Pero salió el tema Trump-Maduro y una posible reunión. Atención con el detalle, porque yo te voy a explicar si es mentira o no es mentira lo que está diciendo el presidente de Venezuela. Y te digo más. Maduro dijo en esa entrevista que en dos oportunidades estuvieron a punto de reunirse. El presidente actual del país poderoso y su persona. Que en una oportunidad incluso Trump mandó un enviado especial a México. Y hasta allá viajó Jorge Rodríguez. Con enviados presidenciales, con enviados del Departamento de Estado, con Elio Abrams, a través de intermedias personas, a través de personas directas. Bueno, Elio Abrams una vez le mandó un mensaje a Donald Trump hasta hace poco. Jorge Rodríguez fue a México y se reunió con unos enviados personales de Donald Trump. Siempre estuvimos en disposición de hablar. Donald Trump quiso reunirse conmigo dos veces. Una vez en septiembre de 2018, cuando yo estaba en Nueva York, nos llamaron. Y estaba casi lista la reunión, pero John Boulton y Mike Pompeo la impidieron. Y luego hubo una posibilidad. Él estaba muy decepcionado, muy asqueado del fracaso de Guaidó en Venezuela. Ustedes lo saben, muy asqueado. No quería ni que le nombraran a Guaidó. No quería saber nada con Guaidó. Y más ahora, que Guaidó le metió una apuñalada, compadre. En 2018, cuenta Maduro. Y cuando ya estaba cerca de darse la reunión, la influencia de John Boulton y de Mike Pompeo impidieron el encuentro, según lo detalla Maduro. Ahora, ustedes se recuerdan el libro de John Boulton. John Boulton fue durante casi dos años asesor de seguridad de Trump y salió peleado. Salió además con un libro donde contó todas las interioridades y todas las locuras que se hacían allí en el país del norte. Y allí John Boulton, respecto al tema de Venezuela, dijo que el presidente americano incluso admiraba a Maduro por su talante, por su fuerza. Y que a Guaidó lo veía como un niño inverbe que no estaba preparado para enfrentarse a un hombre duro y fuerte como Maduro, según palabras de Boulton en su libro, respecto a que se la dijo el presidente actual que acaba de perder las elecciones en el país del norte. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Que Boulton tenía mucha llegada, mucha pegada en las tomas de decisiones de Trump. Y luego que se separó de Trump, bajaron bastante las tensiones Venezuela-Estados Unidos. Porque Boulton era una especie de estilete que estaba permanentemente, que quería guerra, que quería invasión. Y fue zafado. Lo sacaron, lo despidieron. Y luego quedó Elliot Abrams, que fue quien mantuvo esa misma línea dura, pero sin Boulton ya no tenían la misma llegada ni el mismo poder. Te digo todo esto porque de alguna u otra forma esto nos da a entender que efectivamente estos dos presidentes estuvieron cerca de reunirse. Y luego la otra posibilidad fue recientemente, en 2019, ha dicho Maduro y tampoco se dio por distintos motivos. Ahora, ha habido varios emisarios que han venido desde distintos, que se han visto con emisarios de Maduro, que casi siempre es Jorge Rodríguez, en distintos países, para acercar posiciones entre el país del norte y Venezuela. Fíjense que en la guerra incluso se mantienen canales de comunicación. Incluso Guaidó, con todo su equipo, mantuvo canales de comunicación con Maduro. Y Trump también ha mantenido esos canales de comunicación con el mismo Maduro, que ahorita está revelando ese secreto. Ya él lo había dicho en alguna otra oportunidad, pero esta vez fue mucho más allá. Dio otros detalles y ha contado a Maduro que estuvieron muy cerca, muy, muy, muy cerca de haberse reunido. Maduro siempre le pedía reuniones a Trump y todo esto. ¿Podrá hacerlo ahora con la nueva administración de Biden? ¿Habrá enviado ya Biden o Maduro algún tipo de mensajes a la nueva administración? ¿Qué tiene la nueva administración que mostrar o que ofrecerle a Venezuela o Venezuela a la nueva administración estadounidense? Todo esto se va a ir despejando poco a poco, sobre todo a partir de enero. Quiero que entremos en esa fase decisiva porque ya vendría ya la instalación de la nueva Asamblea Nacional, de la nueva Asamblea Nacional Guaidó se habría nuevamente autoproclamado por tercer año o por segundo año consecutivo, tanto de la Asamblea como presidente interino. Y Donald Trump estaría de salida el 20 de enero de la presidencia estadounidense. Eso conforma indudablemente un nuevo cuadro, un nuevo cuadro político que hay que analizarlo con la debida seriedad y con la debida interpretación. No vamos a estar lanzando flechas, no vamos a estar inventando por ganarnos un like, por ganarnos un comentario favorable de ustedes. Recuerden que yo no estoy aquí para decir las cosas que ustedes quieren escuchar. Si usted es chavista, si usted es independiente o si usted es opositor. Yo estoy aquí es para hablarle de la realidad, lo más apegado a la realidad. Esa es mi función como periodista. Mi función como periodista no es cambiarle su punto de vista, no es meterme en su subconsciente y de allí instigarlo a un pensamiento a favor o en contra, ni convencerlo. Estoy lejos de todo eso. Mi intención es simplemente buscar la manera en que usted se oriente apegado a los principios éticos y morales de la posición de nuestra profesión. Como periodista, buscar las dos versiones, interpretar de la manera más transparente posible la realidad y luego usted saca sus conclusiones. Yo aquí no te he venido mintiendo con Guaidó. Yo aquí no te he venido mintiendo con Maduro. Tú puedes revisar todos mis videos y aquí cuando se trata de hablar por la calle del medio, aquí no está ni Maduro ni Guaidó de nuestro lado. Nosotros no estamos ni del lado de Maduro ni del lado de Guaidó. No somos periodistas favorables a ninguno de esos dos ámbitos de la política. Déjame ver el video hasta aquí para que ustedes manden ahora sus conclusiones, sus puntos de vista. Y te hago una pregunta cierta. ¿Tú crees que verdaderamente Maduro está diciendo la verdad respecto a esa reunión que estuvieron a punto de darse con Donald Trump? Mándame todos tus puntos de vista a ver si le crees o no le crees a Maduro. Muchas gracias y será hasta la próxima.